de la mesa directiva para los efectos legales y reglamentarios. Quiero agradecerles mucho, sin duda esto marca un antes y un después en el tema de infancia migrantes. Muchas gracias por todo el apoyo de las y los diputados de la Comisión de Gobernación y de Asuntos Migratorios y por supuesto le agradezco mucho a Sociedad Civil que hoy no está aquí por las condiciones del COVID pero que abonaron y apoyaron mucho para que estos dictámenes hoy fueran una realidad. Muchísimas gracias. No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 1, 5 horas de la tarde se levanta la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Población y Asuntos Migratorios. Gracias por su participación. Gracias a los diputados de la Comisión de Gobernación y Población por acompañarnos el día de hoy.